Música Bueno, yo soy Ricardo, soy uno de los socios fundadores de Holoputi. Holoputi es una organización que se dedica al desarrollo, a la comercialización de productos sostenibles. Estamos en el barrio de Gracia, que es uno de los barrios, bueno, pues más, para mí, más románticos de Barcelona. Holoputi significa globo, proviene del Masai y, bueno, forma parte de nuestra esencia desde que se creó hace más de siete años. En Holoputi trabajamos todo tipo de categorías que nos permitan llevar un estilo de vida sostenible. Tenemos productos que, por un lado, pueden ser únicos, por ejemplo, la categoría para bebés. Y después tenemos otro tipo de productos que también esto lo reforzamos en la tienda, pero también en la página web, que son más estándares y que nos permiten, pues, ofrecer soluciones para el día a día. Los productos más atractivos que tenemos en Holoputi son, por ejemplo, los cargadores solares, que es un buen ejemplo de productos que combinan la sostenibilidad con la funcionalidad y, además, con unos diseños que son realmente atractivos. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre hablamos desde diferentes enfoques, que es sostenibilidad social, cuando hablamos de productos, sobre todo, de comercio justo, desarrollados por ONGs, sostenibilidad medioambiental, que estamos hablando, sobre todo, también, de productos hechos con materiales reciclados o productos que fomenten el uso de energías limpias, o, incluso, la sostenibilidad en términos de riqueza artístico-cultural. En el caso de los productos de comercio justo, sí que es cierto que se paga un sobreprecio para el productor de origen, para que se desarrolle dentro de su comunidad, sin embargo, la cadena de distribución es mucho menor, con lo cual, esos precios quedan muy igualados entre ellos. Hay un auge de productos ecológicos, cada vez se están desarrollando más, y eso está haciendo que se estén igualando, en gran medida, los productos tradicionales.